¡Adiós! Y mencionar las noches que te hiciste amor ¡Adiós! Te borraron Todas las fotos, los mensajes en tu celular Que te borraron las caricias, eso sí nunca podrás Pero hay algo chiquitita que no podrás olvidar Y este es el primer verso El primer verso El primer verso Es el que nunca volverá Y si lo niegas corazón Ya andamos ya haciendo soundcheck Bueno, apenas vamos a empezar a acomodando las cosas Y estamos muy contentos y bien emocionados ya Para echarle fregazos al 360 como debe ser Ya saben No la podrás ser ¡Refrense mi compa! Ya como el primero Se te borraron Todas las fotos, los mensajes en tu celular Se te borraron las caricias, eso sí nunca podrás Nunca quisiste entender cuanto te amaba Y no pude Y no pude comprender cual fue mi error Poco a poco Poco a poco mi corazón Lastimaba Mientras Mientras mis labios Mientras 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 切Cu Tinder Va a finalizar el sueño Dos besitos Muy pegadito al oído Como los que te di ayer No voy parte de tu mundo que te vaya bien Verte con tu lista de hombres que hay por recorrer Aunque muera por querer acariciarte Cuando quieras regresarte Yo ya no voy a querer Dime tú que voy a hacer para olvidarte Si en mi vida toditito te entregué Tomas la llenera llena de tecates Botellas de whisky pa' cruzarme bien Ya que se acabe la noche tarde duerma Sueñe tu carita hermosa por última vez